Música Adios, les habla Joseph Valdés desde Corpos Cristi Pejas y aquí platicando con mi amiga o Grammy Award winner Selena Quintanilla y pues no todos saben decir que I'm sorry, I'm sorry This time I'll get my hair cut We won't cut it I mean we told you it was pretend last time No, he's chicken I am He's very chicken Where's Raki at? Diceñadores ponen Si es un 16 lo ponen que es un 14 Un 14 14, perdón Un 14 Un 14 Así se habla Ese es Tex-Mex Tex-Mex 14 No No, no, no ¿Cómo que no? I've been out I've been out No, no, no ¿Cómo que? And I just had Diez y cuatro Diez y cuatro Diez y cuatro So, you know Cristina You're gone Let me get Next to moi Selena 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 It's Selena You know a lot of people say I know I've heard You know people I know you Have aachen I know you Is like You know you Looking forward to it